Hay tormentas que se piensan, que se avistan con el paso del tiempo. Tormentas esperadas, imaginadas, anunciadas. Este álbum es un suceso de tormentas. Desde tormentas que arrasan con los cables de luz, hasta esas que comienzan con pequeñas brisas de viento. Hace ya diez años que recolecto tormentas. Sonidos de agua cayendo del cielo. Todo un manantial de frecuencias sonoras, de pequeños monstruos, de voces, de historias. Este álbum comenzó como un simple juego. Hacer malabares con sonidos guardados en un cajón. En doce DVDs. Los sonidos de estos diez años. El proceso no fue fácil. Ni sencillo dejarlo ir. Salir de la oscuridad, verlo y saberlo terminado fue todo un enfrentamiento. Pero finalmente aquí está. De repente, como empieza una tormenta, los sonidos que aquí dejo, dijeron que ya estaban listos. Que ya era la hora. Así es como suelto Storms. Como un manojo de sonidos, historias y sensaciones. Hace siete meses que Storms está anunciado. Pero finalmente hoy, el cielo se oscureció. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!